El Programa de Comunicación Social y Medios Digitales de la Universidad de la Costa participó en la investigación realizada por Afacón Capítulo Caribe, que dio como resultado el libro Narrativas de Paz desde el Caribe Colombiano. En él, las principales universidades de la región Caribe investigaron cómo los medios de comunicación impresos realizaron el tratamiento informativo de las noticias del proceso de paz que se llevó a cabo con las FARC. En el libro, la universidad realizó la investigación enfocada en un medio de comunicación en su parte digital, en este caso el Heraldo Webb. Es ahí como analizamos el papel que este medio cumplió al momento de comunicar el proceso de paz con las FARC. En Narrativas de Paz desde el Caribe Colombiano participaron estudiantes del Semillero de Investigación. De esta manera formamos jóvenes investigadores en el área digital. Gracias.